...que nos escribe desde Londres, también Luis desde Bolivia y mirad lo que viene. Cuando vemos ya la quinta comparsa de esta tarde, ¿dónde vamos la liamos? Ahí los vemos, desde Olivenza. El estandarte también es de Arte Deva y representan el festival de Tomorrolán. Y además tienen una peculiaridad, que van al contrario que todas las comparsas, llevan el cuerpo de música justo detrás del estandarte y el baile detrás. Pues se van del festival de Tomorrolán, la música electrónica tiene que sonar, así que vamos a ver cómo van a sonar esta gente de Olivenza, porque vemos ahí que el festival ya se ha liado, se ha montado y hay gente de todos lados, de todo el mundo, con su seguridad. ¡Suscríbete! 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 ¡Tres, nueve, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias! Pues llega un festival de música electrónica al Carnaval de Badajoz, llegan desde Olivenza, donde vamos la liamos. La labor de Pilar Aranda, la coreógrafa, este año es para quitarse el sombrero, porque es un festival auténtico y es muy difícil preparar una coreografía ordenada para que parezca desordenada. Totalmente. La Comisión de Música es una comisión, pero está encabezada por Jesús Ramallo, que además les presentó, me consta 29 temas, de los cuales han elegido 9. O sea, el trabajazo en música este año, brutal. Ahí vemos cómo van avanzando, son también 200 componentes, los de esta comparsa, son muchísimos. Le dan un cuartos el año pasado, esta comparsa que ya lleva hace 15 años que se fundaba, aunque en Badajoz no la vimos por aquí hasta el 2013. Y siempre han presentado espectáculos muy vistosos, que de hecho les ha llevado a estar bastante arriba en posiciones. Hay que recordar que el curado valora complejidad, vistosidad y coordinación, y de esto a ellos les sobra, en todo. Ahí vemos ese cuerpo de música y vamos a escucharlo también, mientras vemos esa coreografía de donde vamos la liamos, desde Olivenza, con este festival, Tumor Rolando. ¡Aplausos para ellos, la cantidad de platos ahí que vemos! Estos primeros planos de las bailarinas, de los bailarines disfrutando, a mí me llenan tantísimo, porque hacen disfrutar al público, pero es que ellos se los tienen que pasar bien. Y hay veces, Pilar, y tú lo sabes, que no se pasa bien en el desfile. Creo que hemos hablado antes de detalles como el gorro, algún complemento del traje que te molesta, que lo llevas incómodo, no te ha quedado como te debería quedar. Y la verdad es que a veces se sufre, pero tienes que transmitir para que a la gente le llegue, que le están pasando genial, que de verdad es como se pasa. Ahí vemos ese carro de música, como va avanzando por las calles de Badajoz. Subiendo esta avenida que es ligera pendiente ascendente, pero entiendo que con el carro no es tan ligera. Mira cómo está de gente la calle, madre mía. Muchísimo público. Y ahí vemos esos detalles de ese traje que, bueno, pues se lleva un poco de muchos festivales, ¿eh? Sí, ellos decían que no querían perder, bueno, ni la elegancia, ni el colorido, ni el toque de fantasía, que suelen traer ellos, pero también que querían, pues, intentar parecerse lo máximo posible a lo que se puede ver en un festival, y concretamente en este festival, que es todo fantasía. De hecho, llevan elementos marinos, pero también multiculturales, porque este festival es un festival mundial. Ahí vemos esa coreografía. Y ahora ese plano donde se ve bien la formación, la coreografía, a los comparseros es el que más os gusta, ¿verdad? Donde mejor se os puede ver el trabajo que hacéis. Por las formaciones que se hacen, ahora mismo se ve un fila recta, pero lo hemos visto al pasar delante nuestra, las agrupaciones, los círculos, cuando se emparejan. La verdad es que este plano es el que nos gusta a nosotros. Y vemos a la gente joven disfrutando, como ustedes lo están haciendo en directo, en Canal Extremadura, donde les llevamos el gran desfile del Carnaval de Badajoz, que estamos disfrutando en esta su casa, y se lo llevamos hasta la suya, ¿eh? Para que puedan verlo tranquilamente, estén donde estén en Extremadura o fuera de ellos. Ahí ya lo saben, estamos en directo acompañándoles. Si quieren hacer cualquier comentario, al hashtag CarnavalCes. Ya saben que este desfile, pues, por partes lo van a ver en el canal de YouTube. Y les sigo por partes porque allí van a encontrar comparsa tras comparsa, ¿eh? Para que lo puedan enviar a sus amigos, verlo, disfrutarlo, hacer lo que ustedes quieran con ellos. Compartir, que es lo que se trata, es compartir el Carnaval de Badajoz con todo el mundo. Cuando estamos disfrutando de donde vamos, la liamos, ¿eh? La quinta comparsa de hoy, ¿qué nos dicen? Anabel nos dice en Twitter con ese hashtag CarnavalTex, que tiene los pelos de punta con donde vamos, la liamos. También dicen, se me ha puesto la carne de gallina viendo a los campeones de colorido sobre ruedas. Gema nos habla desde Roquetas de Mar y nos manda muchísimos besos. Ana, desde Londres, desde Bolivia, desde Madrid, nos ven desde todas partes del mundo. Y es normal porque este Carnaval lo merece. Qué bonito ese plano, vamos a disfrutarlo. Gracias.